Solidaridad. Brigada Al Día. Y se han aproximado hasta nuestro canal para pedirle a las autoridades, por favor, lleguen hacia este espacio ubicado, reitero, dentro del departamento Paseo. Mire estas imágenes, por favor, hay varias plantas, varios árboles que están en el suelo, como el agua ha comenzado a invadir varias de las viviendas y ha llenado los canales y muchos están perdiendo sus cultivos, están perdiendo lo que ya estaban a punto de cosechar. Ahora, quiero agradecer en la oportunidad a quienes nos acompañan acá en los estudios, Elsa Marín, ella es asambleísta departamental, está también don Hernán Aguirre, secretario ejecutivo de una federación, Maranela Marqués, secretaria general de la comunidad de Antofagasta y Omar Calle, secretario general del municipio de Litoral. Gracias por estar con nosotros, hoy quiero iniciar con doña Elsa Marín, reitero, ella es asambleísta y está muy preocupada por esta situación. ¿Qué imágenes más fuertes las que nos han traído? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día Héctor, verdaderamente preocupados nosotros por todo lo suscitado en el norte de La Paz, sobre todo, prácticamente no hay pérdida de cultivo, viviendas inundadas, deslumbadas, deslizamiento de caminos. En sí, la gente allá está solicitando, clama ayuda, que nosotros también como autoridades departamentales nos pronunciemos ante el hermano gobernador o bien ante el departamento de La Paz, como asamblea legislativa. Nosotros estamos recibiendo, no todas las resoluciones de declaratoria de desastres naturales, no hemos recibido ayer, prácticamente ayer nosotros como asamblea hemos sesionado y hemos aprobado una declaratoria, una resolución de declaratoria de emergencia al departamento de La Paz. Ahora, el gobernador ayer en una entrevista junto a nosotros indicaba que se había enviado maquinaria por el tema de Caranave, pero ¿lo ha hecho con este tema de Alto Beni o no? No, prácticamente no, nosotros allá en la región de Palos Blancos, en el municipio, se cuenta con una residencial del servicio departamental de caminos, en el cual no hay ninguna maquinaria, se ha ido a otros municipios la maquinaria y el municipio de Alto Beni se encuentra ahí entre un tramo departamental que corresponde a la gobernación, hacerse realizar el mantenimiento, está deslizado con desrumbe y no pueden sacar sus productos los hermanos del lugar. Ahí quiero hacer un paréntesis y le consulto a don Hernán, es decir, que no hay ningún acceso, ninguna vía para la que la gente pueda salir, sacar sus productos u otras personas ingresar hacia este espacio. Prácticamente nuestro municipio de Alto Beni ha sufrido un desastre intenso en lo que es la situación de inundaciones, hay muchas familias que están tratando de poder salir de la inundación a lo que se pueda. ¿Cuántas familias afectadas existen? Tenemos alrededor de 904 familias afectadas dentro de lo que es el municipio de Alto Beni, tenemos 904 hectáreas afectadas en lo que se refiere a cultivos, en bananos, cítricos, es intenso la afectación preliminarmente. ¿Qué pasa con todas esas familias? ¿Dónde están en este momento? Se está viendo la posibilidad, ahí están trabajando los hermanos técnicos del municipio, el hermano alcalde Marciano Machaca, que también está viendo la situación de poder trasladar a los lugares donde se pueda acoger a estas familias afectadas. Muy bien, don Omar, yo quiero agradecerle por estar con nosotros y que nos pueda relatar un poco estas imágenes. ¿Qué lugar específicamente de Alto Beni son? Específicamente el sector de la Federación FAIC, área 4. Prácticamente todo el área 4 totalmente con el cultivo de las radones, con una inundación como jamás visto en una magnitud total, hermanos. Yo quisiera de todo corazón pedir a través de este medio que es más visto en lo que es Alto Beni, a los blancos, todo el sector, quisiéramos pedir a estas instancias a nuestras autoridades, ya sea nacional, a nuestro ministro de Economía. Mucha gente, hermanos, trabaja con el banco. Sabemos que los cultivos no es de la noche a la mañana, no es en tres meses, nueve meses, diez meses, sí. Entonces, toda esa gente, hermanos, trabaja con el banco y a crédito. Entonces, ahora la gente, hemos quedado en total cero cosecha. No tenemos que vender ya totalmente. Son una inundación que jamás se ha visto en la zona. Conversábamos acá en el año 2013. Sucedió algo similar. Yo recuerdo inclusive de una inundación en algunos departamentos del país. ¿Esto es peor o igual que en aquella oportunidad? Peor, peor, hermano, Héctor. Por eso yo quisiera, ¿no? A las entidades financieras, a través del ASFI, que se puedan a través de unos plazos, alargar los plazos de crédito, los pagarés. Como les decía, no tenemos ya que vender. No hay, no hay, no hay, no hay, estamos en cero cosecha. Absolutamente nada. Doña Marianela, ¿cuál es la situación? Cuénteme usted, por favor, que sé que ha compartido mucho con los pobladores de este lugar. Yo también quisiera compartir, ¿no? Casi la mayoría de… Bueno, casi la mayoría de los que vivimos allá nos dedicamos de un 100%, un 50% se dedica a hacer lo que es la venta del productor al consumidor. Y otro 50% se dedica a comercializarlo allá. Entonces, nosotros más que todo, imagínense con esta gravedad, no solo son las inundaciones, sino también son las carreteras. Yo creo que ya la mayoría de la televisión, o sea, de los televidentes, han visto cómo está la carretera. Imagínense, nosotros acompañamos el dolor de todos esos hermanos que han pasado por esa situación. Y nosotros también, como les digo, ¿no? Casi la mayoría nos dedicamos al comercio del productor al consumidor. Ahora ya no tenemos, ¿qué vamos a comercializar? Generalmente, por día, yo creo que un mínimo deben salir unos 200 camiones de fruta. Entre esos son bananas, papayas, yucas, plátanos, naranjas, cítricos en general. Y eso, ¿qué? Eso abastece a toda la ciudad de La Paz, no solo a la ciudad de La Paz. Incluso mandamos a Cochabamba, Santa Cruz. Y ahora, dígame, a ver, yo lo puedo explicar. Generalmente, la producción allá no es, pues, como ha explicado el compañero, no es de una semana, 15 días, qué sé yo. Allá la plantación tiene un proceso. Lo mínimo que puede tardar es ahorita la papaya, la yuca, que mínimo tiene nueve meses que tiene que estar en. En plantación, para que eso saque su producto. La naranja, tres años, lo mínimo para que brote un 10% de su producción. Generalmente son seis años los cítricos que produce. Muy bien. En cantidad. Entonces, nosotros quisiéramos así como comunarios que nos apoyen, ¿no? La gobernación, la gobernación, tanto el Estado, la Ciudad de La Paz, no solo a nivel nacional. Como le digo, nosotros mandamos a nivel nacional. Muy bien. Yo quisiera que nos apoyen con semillas, víveres. Y con maquinaria que de pronto se pueda trasladar al lugar. Y es el pedido, no solamente a las autoridades departamentales, sino también a las autoridades nacionales. Para finalizar, doña Elsa, usted como asambleísta departamental, ¿cuáles son las exigencias que tiene? Porque hemos visto que son varios lugares dentro específicamente de este departamento que se han visto afectados. Y aparentemente no hay una respuesta a la gobernación. Sí, evidentemente no. Bajo ayer las declaraciones del hermano gobernador, no se tiene respuesta y no nos quiere declarar al departamento de La Paz en emergencia. Entonces, la asamblea legislativa ha sacado esa resolución de declaratorio de emergencia departamental que el gobernador debe de cumplir. El incumplimiento tiene no un proceso si no lo cumple el gobernador, pero nosotros vamos a exigir el cumplimiento de la resolución. Además, él, mediante esa resolución de declaratorio de emergencia departamental, va a poder disponer de los recursos presupuestarios de la gobernación sin solicitar a la asamblea legislativa para su aprobación. Muy bien, y eso es lo que se necesita para ayudar a todas aquellas personas que le están pasando muy mal en diferentes sectores de La Paz. Gracias a doña Elsa Marina, asambleista departamental, a don Leonardo Aguirre, secretario ejecutivo de una federación, a doña Maranela Marqués, secretaria general de la comunidad de Antofagaz y también a don Omar Calles, secretario general del litoral. Esto es parte de lo que están atravesando varios de nuestros hermanos en el País por las Lluvias. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Hay más en el programa. Son las 6 de la mañana con 52 minutos.